Al menos ahora no. Algunas personas les está costando trabajo recordar algunas cosas. ¿Qué les hacen a todos en ese lugar? Todos en Fortunato tienen demencia o algo así. ¿Alto? No eres tan importante, de eso estoy seguro. Yo tampoco. Ambos tenemos jefes, ¿verdad? Y entiendo si dices algo incorrecto o si ella dice algo incorrecto. Te podrías meter en un problema. O hasta te despedirían. Vero a esa bebé. Y veo los juguetes hechos a mano. Alguien tejió esas muñecas, hizo ese tren. Ustedes viven al día. Igual que yo. Y tienen otro hijo. Un hijo mayor, según veo. Supongo que está dormido y no veo muchas habitaciones, así que sé que duermen juntos. El frasco de miel que está ahí ya casi se acaba. Hay miel seca en la mesa y en el piso. Es un remedio casero para el mayor. Y veo vallas de sauco y equinacia. Intentaron con muchas cosas. Está dormido porque estuvo despierto toda la noche. Las tazas de café indican que uno de ustedes se quedó con él despierto, intentando que se tomara la miel. Con tantas tazas creo que ambos estuvieron despiertos. Se turnaron tal vez. Son buenos padres que no pueden pagar la medicina, así que sí. Qué bueno que no se acuerdan. No quieren arriesgarse. No quieren decir algo incorrecto. Es difícil decir algo incorrecto. Pero es más difícil hacer lo correcto. Pero si cambian de opinión. Es difícil hacer lo correcto. Gracias.